Hola, ¿qué tal chicos? Estamos acá en el programa. Aquí me quedo con una de las mejores, una de las patronas, una de las chicas que ha prácticamente iniciado con el reggaetón peruano. Estamos con Asmir Jan. ¡Hola! ¿Cómo estás, Asmir? Amiga, súper feliz, súper contenta de estar aquí contigo. Sé que me vas a hacer unas preguntitas súper interesantes, así que aquí vamos. Está bien, entonces, Asmir, de verdad nosotros queremos, estamos muy ansiosos de conocerte, saber cómo ha sido tu carrera musical, tus inicios y sobre todo conocerte a ti, ¿no? Que la gente conozca cómo eres tú realmente, aparte de ser una gran artista, que de verdad te admiramos un montón. O sea, también queremos conocer cómo eres tú, cómo compones tus propias músicas y demás. Así que vamos para allá. Bienvenidos al pariseo, de las peruanas dictas al perreo. Si me andan buscando ya saben lo que quiero, un chateo, a full meneo. Chao, con toda la mami para arriba, nuestro reggaetón sonando en cada esquina. Y el DJ súbeme en la bocina, si las peruchas son las más finas. Ya, si las pe, si las pe, si las pe, ¿qué? Si las peruchas somos las más finas. Bueno, Smir, entonces cuéntame, queremos saber cómo son los inicios de tu carrera, ¿qué es lo que te motivó a ser cantante? Bueno, yo empecé desde muy chiquita porque yo crecí con la familia por parte de mi papá, o sea, me crié con la familia por parte de mi papá, mi abuela, mis tías, mi padre, y todos se dedicaban a la música. Entonces, mi abuelo era percusionista, mi abuela cantaba en su orquesta, ellos se conocieron haciendo música juntos. Y mi papá es pianista, es compositor, mis tías son cantantes, trabajan en diferentes orquestas. Y, claro, crecí con esa rama familiar desde chiquita, como escuchando los instrumentos. No era mi cumpleaños, mi papá tocaba el piano, mi tío sacaba la guitarra, o el otro el cajón, se ponían a cantar. Y era como siempre una fiesta de música. ¡Wow! O sea, literalmente has crecido en una familia llena de música. Sí. Puros músicos en tu familia. Hay puros músicos en mi familia. Entonces, gracias a Dios, siempre tuve como ese apoyo musical por parte de mi familia. Ellos siempre estuvieron como empujándome. Y recuerdo que a los seis añitos fui a mi primer concurso de TV, donde mi papito me dijo, hay un concurso de televisión, ¿quieres ir? Y yo le dije que no quería ir. Pero bueno, mi papito me obligó. La cosa es la vida. Ahora le agradezco que me haya obligado, la verdad, porque aprendí muchísimo. Y me acuerdo que desde que me monté a ese escenario de TV, no quise salir nunca más. Y luego le pedí a mi abuelita que me lleve a todos los castings que pasara por la televisión, porque anteriormente había más concursos de niños en TV. Habían muchos concursos de niños. Y desde que yo me paré en ese escenario, los seis añitos, dije, quiero ir a todos los concursos, porque yo quiero estar en el escenario cantando, bailando. Y era una niña tímida, pero una vez que me paraba en el escenario, se iba todo y no sé qué pasaba. Y yo feliz me sentía en mi hábitat natural. Y así poquito a poquito fuiste descubriendo de que dije, acá me quedo, aquí estoy. Sí, desde muy chiquita, mi papá me decía que era muy afinadita cuando cantaba. Entonces yo tenía un librito donde habían varias canciones de diferentes letras. Y yo me las cantaba toditas, no eran canciones de niños. Y él me escuchó cantando y dijo, oh, mi hija también puede cantar. Y empezó ahí con el piano, con el piano, hasta que me mandó a mi primer concurso. Me aprendí mis primeras canciones y ahí comencé a concursar dentro de los concursos de niños. ¡Wow! O sea, así poquito a poquito fuiste iniciando. Y ahora mírate, o sea, tus papás deben estar muy orgullosos de ti, de verdad. La verdad que sí, yo de ahí comienzo a trabajar a los 14 años con mis papitos, porque ellos tenían una orquesta donde se presentaban en restaurantes, en conciertos privados, en diferentes lugares. Y desde chiquitita también aprendí a cantar como diferentes géneros, porque en estas orquestas yo tenía que cantar, no sé, tenía que cantar cumbia, tenía que cantar salsa, tenía que cantar vals, tenía que cantar música criolla, ¿no? Para diferentes públicos. Entonces, claro, ahí me fui como un poquito alimentando de todo, empapando de todo un poquito. Ya para que poquito a poquito descubrieras también a qué género te ibas inclinando más, ¿no? Claro, claro, sí. Y de hecho tengo gustos muy variados, o sea, en mi repertorio, en mi Spotify. Tengo gustos demasiado variados. Entonces, yo creo que he crecido con eso, ¿no? Con un montón de estilos musicales y he como absorbido lo mejor de cada uno, pero siempre mi corazón ha sido como reggaetón. Digo, tengo diferentes gustos musicales. Por ejemplo, mi artista favorita es Selena Quintanilla. No te creo, mira. O sea, y totalmente diferente. O sea, va por ahí, ¿eh? Va por ahí, pero realmente es una gran artista. Sí, creo que desde chiquitita siempre ha sido mi artista favorita. Y luego también escucho mucho a Rihanna, a Beyoncé, a Adele. Mucha música en inglés también me gusta. Te encanta. Es variado. Es muy variado, sí. ¡Guau! O sea, y siento que eso también ha inspirado a tu música. Sí, muchísimo. Creo que estas artistas con las que he crecido desde muy pequeña, escuchándolas, cantando sus canciones, han hecho que yo también no forme un estilo propio. Y creo que he aprendido muchísimo de las experiencias y también de verlas a ellas en los shows. A mí me gusta mucho como ponerme a ver los shows en vivo aquí en mi TV. Me encanta ver los conciertos en vivo de mis artistas favoritos. Siempre los pongo ahí pasando yo. ¡Ay, que me encanta cuando hace esto, hace esto! Y también trato como de aprender lo mejor, ¿no? Y de seguir mejorando tanto en los shows como en mí como artista, ¿no? De repente aprender, no sé, un poquito de guitarra, un poquito de piano para poder seguir creciendo musicalmente, componer muchísimo más fácil. O sea, seguir creciendo y ser mejor artista cada día. ¡Qué lindo! O sea, de verdad, siento que aunque no parezca, esas cositas van nutriendo mucho a tu carrera y a la persona que eres ahora, como musicalmente hablando, ¿no? Y, o sea, ¡guau! Es que me sorprende como la variedad, porque normalmente algunos artistas sí se enfocan solamente en un género. En tu caso ha sido como que bastantes variedades y ahora, ¡ahora! Y, ¿cómo haces para...? Ahora cogí el flow. ¡El flow! ¡Esa! El flow, el flow definitivamente. Y dime, ¿cómo haces para componer tus canciones? Porque si bien es cierto, tengo entendido que hay algunas que sí, creo que, creo todas, no sé, pero eso cuéntame. O sea, ¿todas las has compuesto tú? O ¿algunas has tenido alguna ayudita, alguna inspiración? ¿Cómo es esto? Mis pasiones normalmente las escribo con Carlitos, que es mi compositor, mi manager y mi novio. ¡Oh! Todo un paquete completo. Todo un paquete completo. Y tenemos mucha química juntos en el estudio. A la hora de crear canciones, no solamente nos podemos inspirar en nuestras experiencias personales, sino también en experiencias de amigos, cosas que pasan cotidianamente en la vida. Siempre en nuestras canciones tratamos de contar historias que normalmente no suceden, pues, ¿no? Y que todos logramos pasar. Y creo que por eso la gente se identifica muchísimo con los temas. Y a la hora de crear, en este espacio que es nuestro estudio, que nace la magia, comenzamos con el beat. Primero elegimos un beat. Nuestro productor nos manda un montón de beats y escogemos los que más nos gusten. Y de repente no sé si el beat me suena o aquí medio triste o medio alegre o medio playero. Vamos por ahí. De ahí le ponemos una situación, ¿no? ¿De qué queremos que se trate? De una chica que la dejaron, le mintieron y esto. Y ahí comenzamos a escribir. Yo comienzo a soltar las melodías. Yo soy más melódica. ¡Mira! Soy más de soltar las melodías de las canciones. Todas las melodías de las canciones que escuchan son mías. Y las letras son de Carlitox. ¡Guau! ¿Ustedes son una dupla? Hacemos un muy buen match como equipo. También ya tenemos añitos trabajando juntos, por eso nos entendemos bastante bien. Y es difícil encontrar como un equipo que esté contigo en las buenas y en las malas. Gracias a Dios, este año nosotros encontramos nuestro equipo perfecto y querido. Tenemos a nuestro DJ y a nuestros productores que están trabajando de la mano con nosotros, poniéndose las camisetas, a todo, a todo el equipo, a nuestro sonidista, a las bailarinas. Entonces, formar una familia también que crea en tu proyecto es muy bonito. Y ahora la tengo y estoy muy contenta. ¡Ay, qué hermoso! De verdad que... ¡Ah, me inspiras, de verdad! Gracias, bebé. Y entonces, cuéntame, o sea, ¿cuánto tiempo, ahora incluyendo un poquito más, como has metido a Carlitos, o sea, con Carlitos, ¿hace cuánto trabajas? Trabajamos juntos ya hace cuatro años. Cuatro años. Cuatro años componiendo. O sea, desde el inicio de tu carrera musical. Desde el inicio de mi carrera como Asmir Yang. Ajá. Ah, desde solamente como Asmir Yang. Ajá. Porque antes ya, uh, o sea, claro, tú ya me has contado toda la travesía que has hecho antes. Sí, 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 sí. Luego estuve en algunas orquestas no conocidas de salsa. Y luego fue que yo formo y salgo de Son Tentación para formar mi proyecto como Asmir Yang. Y eso, cuéntame un poquito. O sea, has estado en otras agrupaciones. ¿Qué tal te has llevado con esas agrupaciones? ¿Qué agrupaciones son? ¿Y qué tal la química con ellos, por ejemplo? Bueno, yo estuve últimamente en Son Tentación. He estado también trabajando con Yajaira. He trabajado con las Barradas. He trabajado con muchas, muchas, muchas orquestas. Y, bueno, la última en la que estuve fue Son Tentación, donde aprendí muchísimo. Las chicas, todas son mis amigas. Las admiro muchísimo porque también he aprendido muchísimo de ellas. Creo que pasar todo esto en mi carrera me ha ayudado como a formar la artista que soy ahora, profesionalmente. Soy muy centrada, estoy como muy enfocada en mis proyectos, en mi música, en mi trabajo. Y eso también me lo han contagiado. Mi jefa, que era Paula Arias, siempre me contagiaba eso. Como que ella era una mujer muy, muy guerrera. Sí tenía que levantarse a las 6 de la mañana el día siguiente después que había trabajado y había llegado a su casa hasta las 8 de la mañana tenía que levantarse, lo hacía. Entonces esas cositas como que te contagian. A mí siempre me contagiaba lo bueno como para seguir motivándome y seguir creciendo profesionalmente. ¡Qué excelente! Entonces siento que siempre se aprende de todo un poco, ¿no? Sí. A donde llegas, cartas algo. Y yo admiro muchísimo a las mujeres que son así muy, muy trabajadoras, muy guerreras, que van por sus sueños, que se sacrifican por sus sueños. Y eso es algo que siempre lo he visto, ¿no? En personas. ¡Guau! Y se nota porque realmente tú tienes una energía, como lo estamos hablando antes de entrar, ella tiene una energía bien linda, bien linda. ¡Guau! Y hay mucha gente que ya te está siguiendo bastante tiempo. Tienes un público objetivo, un público que te adora y te ama, no solamente acá en Perú, ¿ah? Sino también en el extranjero. He visto que estás ahí por España, por Italia, Paraguay. Hay diferentes países que te aclaman. Cuéntame esto. ¿Cómo te sientes que ya prácticamente eres una artista internacional? Gracias, bebé. Es que realmente he trabajado muchísimo. Hace cuatro años recuerdo que hemos tocado puertas, nos han cerrado las puertas en la cara. Cuando, claro, cuando yo salgo de esa notación a hacer género urbano, la mitad de mis seguidores me dejaron de seguir porque era un público salsero, el que yo me había ganado, el que me conocía, ¿no? Pero tuve que empezar desde cero para ganarme ese nuevo público que consumía música urbana. Que hace cuatro años era muchísimo menos que ahora que ya la gente ya escucha reggaetón, no importa, ¿no? Pero antiguamente, hablo de hace cuatro años, tocábamos las puertas y no porque ella es una artista nacional, no porque ella es una artista nacional y es una artista femenina, no porque su música, porque ella no es de Colombia o no es de otro país, ¿me entiendes? Entonces, no se tomaban el tiempo como ni de escuchar tu canción porque simplemente eres una artista peruana. ¿Y eso ha cambiado ahora en estos tiempos? Sí, ha cambiado. Las radios están apoyando muchísimo más, hay más artistas trabajando por su proyecto, artistas del género se están uniendo para sacar esto adelante. Las colaboraciones son importantes, sí, pero con gente que esté trabajando igual que tú y que tenga la misma buena vibra que tú. Y así vamos creciendo juntos. Yo creo que este año es donde más colaboraciones ha habido en el reggaetón porque no hay mucho reggaetón aquí en Perú. Este año ya hay bastantes exponentes de reggaetón que están dando la obra, que tienen buena música, buenas letras, buenas producciones y buenas composiciones. Y yo siento que este 2024, bebé, se lo quedan las mujeres porque es que estamos chambeando durísimo y nuestra música está de rompe. ¡Uy, no! ¡Pardiva! Lo que se viene, señores. Las mujeres empoderadas encabezando todo. Siempre lo estoy diciendo, te lo juro. ¿A dónde voy? 2024 es el año de las mujeres peruanas en el género urbano. Apúntenlo. ¡Anotenlo, chicos, por favor! ¡Anotenlo! Me encanta, me encanta porque siento que vas a inspirar a muchas mujeres y tú has abierto paso a que otras mujeres que tal vez no se atrevían a hacer reggaetón o no tenían la oportunidad, ahora la tengan, definitivamente. Así que, chicas, no se desanimen. Acá, pues, tenemos un gran ejemplo de lucha, de esfuerzo y sobre todo, ya prácticamente se los está dejando todo comidito. Así que solamente denle. Es cuestión de intención también, ¿no? Sí, bebé, es cuestión de si amas eso que tanto anhelas hacer, ve por ello, hazlo de corazón, mucha paciencia, mucha disciplina, porque la música es así, mucha disciplina, mucha paciencia. No hay break, tienes que estar en el estudio, haciendo tu música, trabajando por tus sueños, tener buen corazón, sin hacerle daño a nadie y todo te va a ir muy bien. Chicos, un gran consejo de vida, de verdad. ¿Y cómo haces para colaborar con las personas? ¿Cómo los escoges? Aparte de la buena vibra, ¿hay algo más para que tú digas, ok, quiero colaborar contigo? Porque si es que te digo colaboraciones importantes, ¿eh? Me gusta que tengan una buena vibra. La verdad, mis colaboraciones se han dado muy naturalmente. Mira. Sí, es muy naturalmente. Creo que es mejor así. Como de repente nos cruzamos como un montón de artistas en cualquier presentación, no nos saludamos y queda y me dice, oye, hay que hacer algo. Sí, me encantaría hacer algo contigo también. Ya, hay que quedar en el estudio. ¿Qué día tienes libre? Yo tengo miércoles libre y jueves también. Yo también tengo el miércoles. Les quedamos y ya. Así se la nada. Se la nada. Súper natural, súper fresh. De hecho, hay un montón de eventos ahora que se están haciendo en el género urbano, donde hacen los lanzamientos de sus EP, donde hacen los lanzamientos de sus canciones. Hay más movimiento urbano y eso está bonito y se está notando. Y también la prensa, los podcasts, los shows, te están dando cuenta de eso. Sí. Y ya nos están conociendo muchísimo más y gente de afuera también se ha dado cuenta y ha dicho, wow, wow, ¿qué está pasando en Perú? Como que, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en Perú? Los estoy viendo. Y no, y hay un montón de extranjeros que nos escriben y nos dicen, oh, estamos reaccionando a tus canciones, qué buena canción. Por favor, mira nuestra reacción. Y nos damos con la sorpresa de que los comentarios son súper buenos y súper positivos y de personas de fuera que también se están dando cuenta que hay buena calidad acá en Perú. Y eso es muy bonito, la verdad, reconociendo que hay buen trabajo acá. Sí, justamente de eso te iba a hablar. La calidad de tu trabajo hasta ahora ha sido impecable, impecable. Todos los videos, las canciones son muy bonitas. Yo las he escuchado y también me puedo declarar fan tuya. Ay. Así que, porque sí, muy lindo, puedes ahí mover, eh, eh, eh. Todas mis peruanitas adictas al perreo, uh, 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 esta. Tuviste una premiación el 2020 también, ¿eh? Cuéntanos sobre eso. ¿Sobre qué te digo? La premiación. ¿Cuál premiación? Hubo una premiación, hubo una premiación, esta. ¿2020? Sí, 2020. ¡Claro, claro, claro, ya, ya, pensé 2023! ¡Ay, no puede ser! Que sí, hubo una premiación, hubo una premiación. Ya me olvido otra vez. ¡No puede ser! ¡Ya, me acordé! Sí, gané a Mejor Artista Femenina del año, en el 2020. Discúlpenme, a veces soy Dori. La memoria de pollo. La memoria de pollo. Estoy como conversando de algo y de la nada, oh, otro tema. Y ya me olvidé lo que estaba diciendo. Pero sí, me premiaron como Mejor Artista Urbana, Artista Revelación, en el 2020. Recuerdo que fue época en cuarentena. Imagínate, ni siquiera en cuarentena de qué trabajar, chica. Dios mío, seguías ahí dándole con todo. Yo ahí en cuarentena, de verdad, no sé, o sea, como muchos de los peruanos, yo la pasé súper mal, estuve súper triste. Gracias a Dios, no tuve como preocupaciones por mi familia. Gracias a todos, gracias a Dios, todos estuvieron bien. Qué bueno. Pero sí la pasé como muy mal por el lado de repente no económico, como hacíamos para el proyecto, esto, vamos a, tenemos que hacer, grabar videoclip, tenemos que esto y lo otro, lanzar esta canción este mes. Entonces pasamos como por muchos baches, pero creo que nunca dejamos de creer y siempre hicimos como todo lo que estuviera a la mano, al alcance para poder sacar el proyecto a flote. La época de la pandemia fue para todos un choque. Era como reinventándose, haciendo como negocios, veía a todo el mundo. Fue una época bastante fuerte. Y muchos artistas pararon sus proyectos musicales, dejaron de sacar música o no sacaban muy constantemente. Pero yo no paré, no paré nunca. Mira, yo cuando estuve en La Voz Perú, yo tenía mucho, yo tenía mis miedos. Yo, o sea, como cualquier persona, ¿no? Que tenga un miedos, yo digo, bueno, voy a ir a cantar reggaetón, ya sé quiénes son los jurados. Y estaba un poco preocupada porque decía, no hay ni un jurado que, más o menos, más o menitos que haga, aunque sea mi género, por ahí, latín o algo, ¿no? No, estaba Raúl, estaba Eva, estaba Mauricio, estos son unos capos maestros y estaba Mari Carmen. Pero no había nadie como que hiciera mi género, género. Y dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Será que llegamos a la final cantando reggaetón? Porque yo no iba a cantar otra cosa. No iba a ir a cantar salsa, ni cumbia, ni nada. Iba a ir a cantar lo que yo estaba haciendo. Para que la gente pueda conocer un poquito más mi música, para que la gente pueda conocer un poquito más de lo que yo hago y que sí hay flow, que sí se puede cantar reggaetón en un concurso en La Voz Perú. No, pero sí. Y pegó muchísimo porque quedaste finalista. Y audicioné con Me Porto Bonito de Bad Bunny. Imagínate algunas ceñitos así, ¡oh, no! ¿Qué pasa en su casa, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, socorro. Y muchas otras, me escribían al DM ceñitos de sus casas y me decían, ¡ay, hijita, qué bonito, me has hecho bailar en la casa acá con toda la familia! Y yo me sentía feliz. Yo decía, ¡ay, señor! Muy bien, muy bien. Muchas gracias, ceñito, le mando muchos besos. Y también habían ceñitos que entraban al público del set, pues, ¿no? Porque ellas hacían colita para entrar a ver el show y tal. Y los ceñitos me decían, ¡hoy día vas a cantar tú! Como que ya esperaban el show de las Mir, que les daba show, porque yo daba show. Todo un show. Me tiraba al piso, me ponían almohadas, hacíamos baile. ¡Qué chévere! Tenemos una bonita relación con las bailarinas también, porque a mí me gustó mucho bailar. Entonces, también teníamos momentos de performance en mis presentaciones en la voz y era muy chévere. ¡Qué bacán! Y la experiencia, impecable. ¿Te gustó muchísimo? ¡Guau, bebé! Fue bastante... Un treno bastante duro. Sí. Muy bonita la experiencia, la verdad. Conocí gente increíble, muy talentosa. Conocí a los jurados, que son súper lindos. Me quedo con... Mi Raulito es mi Raulito. Mi padre musical, como yo le digo. Mi padre. Mi padre musical. Lo quiero mucho. Le mando un besote. Gracias por confiar en mí y llevarme a la final. Ni yo me la creí. Ni yo me la creí. Pero lo hicimos. Y bueno, fue muy linda experiencia. Muchos nervios también. Mucha ansiedad. Recuerdo que yo no comía a veces. Claro, nos citaban en el canal plan seis y media de la mañana. Y mientras pasábamos maquillaje todos, mientras pasábamos prueba de vestuario, mientras pasábamos ensayo. Ya llegaban más o menos las tres de la tarde. A eso de las tres, media, cuatro, empezaban a entrar las familiares. A esa hora, más o menos. Y empezábamos a grabar más o menos cuatro o cinco de la tarde. Salíamos nueve, diez de la noche. Plan más o menos diez y media de la noche. O sea, estábamos todo un día ahí. Todo el día. Todo el día. Y grabábamos todos los días. Grabábamos el programa casi todos los días. Entonces, me acuerdo que llegó un momento en el que me quedé sin repertorio. Y para esto te digo que a veces se me iba el hambre. Porque, claro, de los nervios o de querer aprenderte las letras, la canción y que todo salga bien. Estás ahí practicando y es hora de almuerzo. Ay, pero no tengo hambre. Tienes veinte minutos para almorzar. Nada más. Y yo, ay, no, pero no tengo hambre. ¿Vinte minutos? Dios. A veces ni almorzaba porque de los nervios me olvidaba. Y ya, pasábamos de frente a grabar. De frente. De frente a grabar. Pero fue muy linda. Muy linda experiencia, la verdad. Fue como un reto también, ¿no? Para mí. Porque recuerdo que en un momento me quedé sin repertorio. Porque ya en mis shows cantaba, normalmente cantaba mis canciones. Y alguno que otro cover, pero no canto muchos covers. Casi siempre todo mi show es mis canciones. Y dos, tres covers, por ahí un mix. Entonces, me quedé sin repertorio y sin canciones. Entonces, me tuve que aprender canciones desde cero. De un día para el otro. Recuerdo que ni siquiera 24 horas. O sea, en horas. Despechada de la Rosalía, por ejemplo, toda la letra. Que claro, me sabía un poquito el corito. Pero no me sabía todo lo demás. Ni el intro, ni el chanteo, ni nada. Ay, Dios. Y esa canción es como súper rápida. Soy de la fama. No te veo. Piña cola. No tengo. O sea, súper rápido. Tenía que aprenderme partecita por partecita. Letrita por letrita. Y te cuento que en la presentación improvisé todo lo que dije. ¡No! Me olvidé de la letra. Y tuve segundos en mi cabecita para resolver. Improvisé y rimé. ¡No! ¡No te creo! ¡Aso! Los jurados, menos al que no se dieron cuenta. Mis profesores, que ellos te entrenan. Porque tienes profesores ahí con los que ensayas en la voz. Sí se dieron cuenta porque ellos sabían la letra de la canción. Pero menos mal que los jurados y el público. Ahí se dio cuenta. Ahora lo sabemos. Ahora lo sabemos. Ahora lo saben. No, pero eso es talento. Yo no podría ser. Yo me hubiera quedado así. Nada más. Era o quedarme así o hacer algo para marcarlo y salvarlo. Y me dijo que improvise. Mira, la primera vez que improvise en vivo. En vivo. No, pero guau, qué talento. Ahí se nota también el talento. Porque si no, otras personas, como te digo, así nada más. Sí, en el escenario se tiene que resolver rápido. Eso me lo enseñaron así súper rápido. Ah, sumar. No, pero siento que todo eso suma también a lo que ahora la persona que te has convertido. Porque eso es también trabajar bajo presión. Eso. Eso. Y no muchos lo pueden hacer. Siempre y toda mi vida he trabajado bajo presión, de verdad. Y creo que es lo mejor. Creo que funciono muchísimo trabajando bajo presión. Me encanta. Me encanta como que estén ahí, 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 ahí. Y yo dando lo mejor de mí, dando lo mejor de mí. Y a punto de morirme, pero ahí, dando lo mejor de mí. Dándolo todo. Sin miedo al éxito, de verdad. Sin miedo al éxito, bebé. Sí, yo quiero darle un consejito a todos los artistas que recién quieren comenzar su carrera. Porque siempre me escriben muchísimo. No, de Asmir, dame un consejito. Y es que si se van a meter realmente y es lo que les gusta de corazón, denle con todo. Que nadie les diga que no pueden. Porque sí se puede. Todo es posible. Con mucha perseverancia, mucha disciplina y mucho trabajo. Así que vayan por sus sueños. Pero sigan sus sueños, que sus sueños son de ustedes. Eso es cierto. Así que vayan. Sin miedo al éxito. Y ahí tenemos representantes, así como Asmir, un montón de artistas que están dando a flote. Y mucho, o sea, siendo nuestros representantes acá en Perú. Uy, así que Asmir, de verdad, qué linda entrevista. Qué lindo conocerte a ti. Qué lindo conocer de que también puedes apoyar a más personas. Inspiras a muchas mujeres. Muchas gracias. Y has abierto un camino para las chicas del reggaetón. Así que, de verdad, muchas gracias por estar acá. Te deseamos lo mejor y vamos a seguir siendo tus fans. Así como los amas. A ti, hermosa. Gracias a ustedes por esa entrevista tan bonita. De verdad, me he sentido súper cómoda y espero verlas pronto. Obvio que sí. Ahí vamos a estar en el público. Pariciando, pariciando. Obvio, obvio. Ahí vamos a estar. Así que, chicos, ya saben, nos vemos en el siguiente episodio. Bienvenidos al Pariseo, de las peruanaditas al perreo. Si me andan buscando, ya saben lo que quiero. Un chateo, a full meneo. Bienvenidos al Pariseo, de las peruanaditas al perreo.